La edición estelar de su noticiero ofrevisión, solo información. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por el mundo del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. A propósito del lanzamiento de Pasión, el nuevo disco de Andrea Bocelli, el tenor italiano, nos cuenta más acerca de su elaboración. El intérprete lanzó en Estados Unidos un nuevo álbum de música romántica en el que canta en seis idiomas e incluye duetos con Jennifer López, Nelly Furtado y la fallecida Edithia. Pasión fue producido por el gran David Foster y es una colección de algunas de las canciones del Mediterráneo y América Latina como Perfilia, Contigo en la distancia, Love My Tender, entre otras. Primeramente, mi voz es un regalo del cielo y gracias a Dios es apreciada en todas partes, porque la música y el canto no se ven afectadas por las barreras de ningún idioma, así que pueden expresar perfectamente toda la poesía que hay dentro de ellas. El sonido de pasión está complementado con ritmos cubanos, brasileños, portugueses, acompañados de una orquesta de 63 piezas. Cambiamos de tema porque al parecer Jennifer López está tranquila en medio de la polémica legal existente con el que fue su primer esposo. En Los Ángeles, mientras un juez le exigió a Ohani Noah, el ex esposo de J. Lowe, que entregara los supuestos videos eróticos de la cantante para evitar ir a la cárcel, la diva del Bronx parecía estar bastante despreocupada de este asunto, pues envió a sus seguidores por Twitter una foto donde hacía con sus dedos la señal de la paz. Y en Miami, Chayanne se puso a sudar la gota gorda. El astro boricua se encuentra ensayando para su nueva gira de conciertos y compartió con sus fans una foto donde les pidió que adivinaran cuál canción estaba cantando. La cantante mexicana Belinda se enfureció en la rueda de prensa de su película Tadeo y mandó a sacar a un reportero. El altercado con la prensa se dio por una pregunta acerca de la supuesta reconciliación con su ex novio, el futbolista Giovanni Dos Santos, a lo que Belinda se le invitó a decirle a las personas de seguridad textualmente. A ver si pueden sacar al señor irrespetuoso de allá. Luego de la conferencia, la cantante utilizó su cuenta de Facebook para pronunciarse sobre el tema y afirmar que no son las preguntas las que ofenden, es la forma. Todos merecemos ser tratados con respeto. Continuamos con más porque el ex gobernador Arnold Schwarzenegger vuelve a estar en el centro de la controversia. Varios medios aseguran que andan circulando fotos del actor desnudo en los tiempos cuando era más joven y en situaciones bastante comprometedoras. La realeza británica se acerca cada vez más a los ciudadanos ingleses. En Londres, luego que la duquesa de Cambridge fuera vista comprando ropa de maternidad, ahora el príncipe Carlos junto a su esposa Camila Parker estuvieron viajando este miércoles 30 de enero en el transporte público de la ciudad londinense, mejor conocido como el Underground, como parte de la celebración del 150 aniversario de este medio de transporte. Y el hermano mayor de Whitney Houston sorprendió a todos al revelar una impactante confesión durante una entrevista televisiva. Michael Houston rompió el silencio al asegurar durante un espacio televisivo que él fue quien introdujo a su hermana en el mundo de las drogas a los 25 años, mucho antes de que Whitney conociera a su ex esposo Bobby Brown. Michael también dijo que está muy arrepentido de eso y que será una cruz que tendrá que cargar por el resto de sus días. Rihanna admitió que regresó con su ex Chris Brown. En una entrevista con la revista Rolling Stone, la estrella del pop afirmó que si Brown le da una sola señal de su conducta pasada, ella está lista para dejarlo nuevamente, a pesar de que aseguró estar completamente enamorada. Recordemos que Rihanna y Chris Brown terminaron en el 2009 su relación cuando éste la golpeó en la antesala de los Grammy. Así llegamos al final, yo soy Federica Guzmán, buen provecho para todos y nos vemos esta noche aquí en Estrenos y Estrellas.